No lo era tanto, la clavó en el ángulo. Miren este plan. Bolazo espectacular de Mbappé. Tú la... La muestra para Mbappé. ¡Gol! 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 ¡A Francia! Con qué facilidad hace un gol. Miren dónde pone la pelota. Uno en cada ángulo. En Groseck... Lavandowski... ¡Bien! ¡Milek! ¡Milek! Que pudo descontar para Polonia. No, no, Usai de... ¿Me diste a ver? Sí, claro.